El presidente municipal del Colegio Médico Dominicano, el doctor Cristian Ortiz, desmiente que el gobierno continúe los trabajos de construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste, como lo expresara el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, en varias ocasiones. Esa obra no se ha continuado, eso es una estrategia política que siempre se ha utilizado y no ha mantenido con ese discurso de que ya los equipos están ahí. Pero tanto los reinicios de construcción del nuevo hospital como la herida sin convalación están paralizados y nos mantienen embobados a los médicos dándonos declaración de las autoridades porque esa es la función de ellos, hablar mentiras. Ortiz asegura que las condiciones del Hospital San Vicente de Paul no están altas para recibir la cantidad de pacientes que acuden a dicho centro de salud. Bueno, tenemos un hospital, ya lo he dicho en otras ocasiones, un hospital que está de una... Ustedes lo pueden palpar ustedes mismos. Esto es deprimente, como para este hospital se lo está cayendo encima. Es un hospital que hace más de 60 años fue construido para una población de menos de 100.000 habitantes y nosotros manejamos una población incluyendo toda la región, Náhuatl, Castillo, Villarriba, Sabaná, manejamos más de un millón de una población de más de un millón de habitantes que son aquí que caen. Tenemos una unidad de cuidado intensivo general que apenas tiene tres camas para toda una región. Es lamentable cuando necesitamos una unidad de cuidado intensivo como debe ser, con 25 camas mínimo para esta región. Lamentablemente nos hemos cansado de denunciar y no sabemos cuál es la intención que tienen conseguir engañando a la población. La población tiene que unirse con el colegio médico y exigirle a las autoridades lo que verdaderamente tiene que exigirle. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.